Saludos 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 pero sí incidió de nuevo la admiración hacia Ayrton Senna da Silva y como ha sido y como fue un espejo en el que mirarse esto fue lo que añadió el mismísimo Hamilton me inspiraba la forma en que pilotaba sus colores la pasión con la que hablaba su victoria siempre me decía me decía a mí mismo que quería ser piloto como él llegar a la fórmula 1 bueno y esto fue lo que explicó Hamilton que también se vio reflejado en el movimiento George Floyd que dice así Floyd me recordó que yo viví esa violencia en el pasado de una forma diferente, fue gasolina para mí, que me motivó para volver a pilotar, para potenciar mi rendimiento quiero darlo todo para ganar y estoy trabajando para que haya justicia contra la discriminación social y con esto finalizó Luis explicando que lo que alimenta sus ganas de ganar son estos movimientos sociales y esto fue lo que él dijo no quería ser el primero por ganar sino también lograrlo por un propósito mayor y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao